El presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Raimundo Carmona Loredo, señaló que no se debe ser irresponsable, con las declaraciones que buscan captar votos y cuotas de poder políticos, diciendo que se aportará parte del presupuesto de las elecciones a los damnificados por los terremotos y temblores en México, porque la ley no lo permite. Bueno, primero te diré que debemos estar buscando la mejor manera de poder ayudar a los damnificados, eso no tiene discusión, seamos o no gobierno, es ciudadanía en general. Sin embargo, debo decirte que legalmente es improcedente la propuesta que hace algún advenedizo político, porque no es correcta. O sea, si con eso se trata de lograr tener más votos o hacer conciencia, que es la forma de ayudar a gran parte de los hombres y mujeres que perdieron, pues obviamente, sus pertenencias, me parece que es deprimente hablar de ello. Deprimente en el sentido de que no se puede utilizar la desgracia con las cuestiones políticas. Primero, el artículo 41 de la Constitución te dice que los partidos políticos son entidades, que son como los estados, que tienen recursos y que obviamente no son… Los partidos políticos sí hay que diferenciar, no son dueños de los recursos, son para hacer elecciones donde participan todos los ciudadanos, eso hay que diferenciarlo. El dinero no es para los partidos políticos de manera personal, es para hacer elecciones partidarias. Incluso aseguró que ni siquiera permite una reforma a escasos tres meses de que inicie el proceso electoral. Lo que sí puede hacerse es gastar menos en campañas y devolver parte del presupuesto a la Federación, para que esta a su vez lo reintegra a la Secretaría de Hacienda y sea aplicado en las zonas de desastre en nuestro país. En este momento hacer una reforma política te lo prohíbe la propia Constitución en el artículo 105, que dice que no puede haber una modificación a la Constitución faltando tres meses antes del proceso electoral y el proceso electoral ya arrancó. Entonces estamos en una encrucijada, no estamos negándonos que quede claro. El diputado Kumamoto hizo una propuesta de poder rebajar ese recurso a los partidos políticos y lo logró. ¿Y quiénes ahora, los que están hablando en esta desgracia que es lo peor, se ampararon en contra de esa propuesta de Kumamoto? Pues fue Morena precisamente. Fue uno de los que se opuso a que se bajara el recurso. Y hoy se utiliza este tipo de circunstancias que me parece muy grave para poder decir que don el 20%. Primeramente es una situación perversa y seguramente, o es una ignorancia política, sabe perfectamente que no se puede hacer. Aclaró que están a favor de la reducción del presupuesto de campaña, pero buscando una vía legal, no haciendo declaraciones irresponsables, tratando de captar seguidores, engañándolos, pues solo lo hacen con alevosía o son unos ignorantes de la ley. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!